Jamil Adai, último llamado, Jamil Adai, último llamado. Jovenil blanco, jovenil blanco, medio, balanza. Cinturón blanco, jovenil femenino, medio, pesado, balanza. Fue el jugador, jugado, jugado, jugado. Usted se levanta todo. ¡No, no, no, no! Dice, aunque no, no lo abroga. Jovenil no, que se va silenciando la final y se va de luchar en la final. González Victoria González Balanza Alejo Luis Reckin Balanza Agustín Arienti Balanza